La cocina típica tradicional y la cultura local fueron protagonistas en el Festival de Fiambre de Huacarí. Acompañados por la gobernadora Dilian Francisca Toro, cientos de lugareños y turistas disfrutaron del reconocido fiambre y de una amplia oferta artesanal y artística que reflejan la riqueza de este municipio. Estamos promocionando el fiambre, la gastronomía de los huacariseños, porque los huacariseños tenemos mucho para mostrar, mucho para vender en el Valle del Cauca y en Colombia. Inicialmente lo vamos a hacer cada dos meses y así sucesivamente hasta que logremos hacer esto cada ocho días. Comensales y visitantes también disfrutaron platos típicos como el sancocho de gallina y el atollado de pato, además de la acogida brindada por los huacariseños. Como ciudadano del Valle del Cauca, vengo desde otro municipio a disfrutar este delicioso fiambre y a dinamizar la economía del departamento. La gestión que hace la gobernadora Dilian Francisca Toro es muy importante. Porque nos beneficia al municipio de Huacarí, dando empleo a las demás personas. Con el apoyo del gobierno departamental, el Festival del Fiambre apunta a convertirse así en un ícono de la cultura culinaria regional y nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!